Hola chicos, hoy me tenéis aquí en una perspectiva un poquito gamer porque lo que vengo a hacer es una videollamada con mi amiga Judith del canal Judith Castilla si no la conocéis no sé qué estáis haciendo y vamos a grabar un reaccionando a escenas top Hemos elegido Gossip Girl y Crónicas Vampíricas porque sé que hay muchas de vosotras y muchos detrás de esas pantallas deseosos de ver batallas entre Blair y Chuck, Serena y Dan y Damon Salvatore con Elena y Stefan Salvatore con Elena En este canal vamos a hacer Gossip Girl así que si estáis preparados pues venid con nosotras porque nos lo vamos a pasar muy bien Bueno chicos, ya estoy aquí con Judith, ahora os saludará, la veréis por la pantalla Y nada, vamos a comentar Gossip Girl, Dan y Serena vs Chuck y Blair Nosotras yo creo que somos muy fans de la historia de Chuck y Blair Sí, eso es sufrir A ver, en cuanto a la historia de amor coincidimos en que Chuck y Blair son la pareja pero en cuanto a chicos individuales a ella le gusta más Dan Sí, es verdad Yo soy de Nate, o sea, es que yo no tengo elección porque no tengo ni dónde elegir O sea, yo me ponen aquí a Nate Archibald y voy a Nueva York por ti Es que Nate es muy guapo, es muy muy guapo Y los trajes... Sí, es que yo soy el prototipo de Shaq y Frost, de Troy Bolton, rubios y ojos azules Entonces me pones ese prototipo y yo voy como las cabras Te entiendo, perfectamente A mí de Dan me gusta porque ese rollito, este bohemio de escritor, introvertido, que soy yo, me encanta también No sé por qué, es que los chicos introvertidos, yo tengo un problema con los chicos introvertidos, ¿vale? Porque yo no me quiero sentir atraída hacia ellos Pero me pasa A mí también me pasa, es una mierda Es una mierda Y más tú y yo... Chicos cactus atrás Chicos cactus, no, no más Vamos a hacer un hashtag, chicos cactus, no No más cactus, jo, pobre, se van a pensar que estamos en contra de... No, pobrecitos, os amamos a todos, ¿eh? Todos sois geniales, podéis ser introvertidos Mira a Flavio, me encanta Introvertidos pero entregados Exacto Eso es otra cosa Apasionados Eso Dan es apasionado Sí, Dan es, sí, es un poco tontito, pero sí Voy a buscar, si quieres, el primer beso Empezamos con el primer beso de Chakibbler con Serena y Dan Primeros besos vamos a ver o historias así con cancioncillas Vamos a ver historia con cancioncillas Vale Empiezan cogiendo eso de la mano, ¿no? Sí Pues esto sí, cuando se ve Sí Es que él se queda prendado, ¿eh? Y ella saluda como un pringadillo Y ella ni lo recuerda No Yo creo que va jugando futuro pasado, ¿no? Sí, sí Ay, me encanta esa noche que juegan al billar Cuando empiezan a salir la primera vez Es la primera vez que se besan, creo Creo que sí Es precioso Y que la lleva a su apartamento Es que él era como la típica persona que nunca había tenido pareja Que es como el primer amor de ella, ¿sabes? Es muy grande Bueno, que tanto a Vanessa, que adiós Vanessa no nos gustas Vanessa no nos gustas Me encanta el billar Es que luego vuelven Cuando vuelven una vez, vuelven al billar, creo Alá, esto no me aportaba No, 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 no No, no, yo conectaba Me encanta Es que Serena es tan guapa Es que guapísima Es Es una inspiración Es una modelo Sí Me encanta la canción Es súper apropiada para ella Sí Pues siempre vuelve Sí Yo creo que ellos Viven con la tranquilidad O sea, vivían con la tranquilidad De que en algún momento se iban a encontrar, ¿sabes? Ya Es que su historia, tía, también con sus padres Es heavy Ay, la boda, que lloro Ay Este también me encanta el momento del ascensor Me encantaban las caras de Serena de A mí no me vacío Ay, lo de las tensiones Y me gusta porque no es la típica pareja Ella es como más alta Más tal Sí Él es más chiquitín, ¿sabes? Ella es rica Él es pobre Es que aquí yo creo que Muchos de los problemas que ellos tienen Es por esto, justo Porque Por la diferencia de clases Sí Él siempre intentó pertenecer No económicamente Pero sí en su grupo social, ¿sabes? De amigos Y están en el círculo de la élite Sí Luego están con élite los niños de ahora Gossip Girl, chicos Gossip Girl Esta es la verdad Ay, el momento libro Qué guapos están en este video, ¿no? Sí Y la abuela, que esta era muy zorra, ¿eh? A mí, sí A la familia de ella Y la madre, no me cae bien No Ah, esto es cuando empieza la serie ¡Qué bonito lo de la nieve en la cama! Qué bonito es que sí Eran muy buenos amigos, ¿eh? Mira, mira Es de casa Qué bonito Qué bonito Qué bonito Me ha encantado este video Me ha encantado, de verdad Jo, qué bonito Pero a ver Yo creo que Chucky Blair Es más Pasión Y también es más raro al principio Porque tú al principio odias a Chucky Y dices Pero si ese es un putón En plan Yo lo vi en muchas ocasiones Hasta el final Casi, casi Y muy machista Como lo ves Como todas esas cosas negativas Sí, muy turgue Pero ojo Jamás le perdonaré Yo te lo decía Nunca voy a perdonar a Chucky ¿Cómo voy a quererle? ¿Cómo le quiere? Nunca le puedo perdonar Cuando El momento más heavy para mí Fue el momento pared Que le da un puñetazo Sí Y le hace una herida Que le salta aquí un cristal Y yo ahí lloré Pero es que yo estaba así En el capítulo En plan Y cuando Y cuando la venden por un hotel Ay, es que esto Que luego lo venden En plan Es lo que debía de hacer Porque no sé qué Sí Pero No Sí, es que el puesto Lo normalizan como Es que hasta que no consiga Los objetivos de mi padre No puedo estar contigo Qué padre, tío Qué padre Está muerto media serie Y luego revive Tu padre No te quiere Tu padre Es que pobre Chucky La verdad Su vida es muy tormentosa Sí Bueno, 100 spoilers Aquí en 30 segundos No pasa nada Es que yo también Lo voy a poner en plan Spoiler alert Lo siento mucho Si no has visto José Piquel ¿Qué haces aquí? Ya para empezar Te hemos hecho spoiler De que están juntos Chucky Blair Que eso no se sabe Hasta más adelante Ya, bueno Sí, es verdad Dani y Selena Te lo hueles el primer capítulo Pero lo demás No a Night Ya, es que Joder Es que porque me gustan Los pringados A los que siempre Abandonan A Estefan le abandonan A Nate le abandona Eso es que La recoge Soy el cubo de basura Es que además Nate es súper bueno también Le pasa como a Estefan Que es como Ha querido mucho a una chica Nate estaba Enamoradísimo de Selena Sí, súper A mí que me Y de Blair no De Blair eran como novios De toda la vida Se iban a casar Lo típico de que los padres Quieren que estén juntos Sí Y ya está A mí que no me vendan la moto Que se quede soltero Al final me gusta Porque es como Mira, pues no he encontrado a nadie Pero me he encontrado a mí Exacto No he necesitado a ninguna mujer Y he podido levantar mi imperio Sin parecerme a mi padre Muy bien, Nate Me encanta que hablen Total Me encanta este momento Tienes que seguir a estas chicas Que hace videos tan guays Joder, a veces ya subí Mira, es que son el hilo rojo Sí Es que incluso se comprometen Con otras personas Y cuando él no le quiere decir Que la quiere Ya Siete letras Bien Me encantan los outfits De esta mujer Sí, tía Yo no me los Me quedan Pero a veces sí que van En plan Cosas que yo me pondría A veces sí A veces no A veces va muy cantosa Esto cuando es Cuando se muere ¿Cuando es? Sí, creo que sí Mira, qué bonito Es que Chuck Bass Sin leer Ojo No está en Chuck Bass No, no es nadie Promoviendo el aborto Música Es que me encanta Es que incluso Cuando está con Mira, es que Ay, ay, ay Esto yo sé Cuando es Cuando ella está casada Creo que sí O cuando se va a comprometer Con el francés Cuando no podía levantar La empresa Waldorf Sí Es que él siempre Alentaba a seguir Pero esto es un poco En plan Es que te amo Y todo Todo en tu vida Era bien Pon amor en tu vida A este me encantaba Este momento Porque él se enamora Y es la primera vez Que lo siente Y no lo sabe Somos mi padre Qué bonito Qué bonito Estoy flipando todo el rato Yo voy a llorar Porque no estoy bien Qué monos aquí Tío Yo también lo creo Y por eso soy una desgraciada Ay, aquí es cuando se va Cuando quiere pillar el vuelo este Sí Que no se va Ay, qué bonito Es que Claro Esto hemos visto lo bonito De hecho es que seguro Que si pusiéramos top De discusiones De Dani y Serena Y de Chucky Blair Las de Chucky Blair Son peor Ya Dani y Serena Son pesados En plan Ah, nuestros padres Están juntos No podemos estar juntos Pero Chucky Blair Es como Oh, Dios mío Te he vendido por un hotel Te vas a casar Con otra persona Son cosas Heavis ¿Sabes? Soy gamer Tío Con esta perspectiva Eres gamer Y con esa silla También Ay, qué bonito Con la letra Puesta Sí Qué bonito Es que esta gente Hace películas Ya, ya, ya Mira, aquí hay como Un paso Qué bonito Las caras de Blair Odiándolo Y luego llorando Siempre O sea, siempre era como Sí Le decía Te odio Y luego lloraba A la pobre Maybe in the future Es que Chack, tío Cuánto sufrimiento Siempre en el futuro De verdad Qué bonito con la letra Porque encaja como con Sí, es que me encanta Este vídeo Con la psicosis esta El momento de la puerta Que los dos Se quieren decir Que están de menos Pero no se lo dicen Sí Y se quedan así Cada uno Yo era en plan Saca la puta Es que es un momento Esto es un gel Mira, mira Aquí es el momento De la ventana Ay, me va a salir, tía Creo que no Mira, mira Sí Que está con el anillo A ella le ha pegado Un puñetazo en el cristal Porque le pide matrimonio A ella, ¿verdad? Y ella le dice en plan ¿Dónde vas ahora? Sí No, tía, no se lo pide No se lo pide No, porque Después lleva el anillo A un No sé qué Ah, vale No me acuerdo que pasaba Sé que él como que La quería recuperar Y ella le dice Adiós Estoy con el francés Qué guapa eres Es que Su cara, tío De porcentaje Necesito que te vaya Con odio, tía Con rabia Con lo bien que estaba editado Y por el final Editado Con no sé qué mierdas Chicos Tenéis que ser conscientes De que existe A ver Si nos ponemos honestos Sí Todas las relaciones Son tóxicas Menos la de Por ejemplo En crónicas vampíricas Que lo hemos hecho En tu canal Estefan y Damon Ay Estefan y Elena Me parecen muy poco tóxicos Pero con Damon Sí que son tóxicos En plan Elena y Damon Y aquí Yo creo que los dos Pero más Chuck y Blair Que Serena y Sí Blair y Chuck son O sea Esa relación no está bien Por ningún sitio Donde la mires ¿Qué pasa? Que esta serie No sé cuántos años tiene Día, diez años Por lo menos Yo creo que acabó en 2012 O así En plan llevaba ya Como un montón de años Emitiéndose Entonces hay cosas Que se permitían más Hay cosas que yo creo Que hoy en día No se harían así Exacto Y yo qué sé Pues después todos tenemos La idea del amor romántico En nuestra cabeza Que mientras triunfe Y al final Todo vaya bien Pues nos conformamos Pero bueno Es lo que nos está pasando A nosotras Sí La persona que vas a ser feliz Que te vas a casar Y después Esa espina Que siempre y nunca ¿Sabes? Que nunca vas a saber Porque yo creo Que el primer La historia esa de amor La primera digamos Que te marca Es como Que hubiera pasado Si ¿No? Y en cambio Lo otro es como Vale Yo he hecho todas estas cosas Con esta persona Sé cómo acaba Pero qué hubiese pasado Si las hubiese hecho Con esa persona Es como Y a veces me encantaría Tener una Una No sé Película de mi vida Con las diferentes opciones No solo por Sino qué pasaría Si voy por este camino Y qué pasaría Si voy por este camino Y así ver Totalmente A mí A mí me gustaría también En plan Voy a ver todas las opciones Que tengo Si hubiese estudiado tal Si me hubiese casado con tal Si me hubiese seguido amiga de tal Pero es que yo creo Que se hubiese armado Ahí un pito Otra en plan Que no Pero no sé Yo creo que mola también En plan La gracia de la vida es eso Que no lo sabemos Ya Pero también es El agobio de la vida Sí Y las películas Que nos montamos en la cabeza Y las películas que vemos Porque yo estoy segura Que a mí no me haces pensar Que tenemos el hilo rojo este Y yo no me agobio con la vida Pero ahora como lo sé Me agobio Esta Esta historia del hilo rojo Aunque no sea dicha Aunque no tenga ese nombre Sale en todas las películas Sí Sí Siempre hay alguien Que aparece Y te No sé La mira Rollo diario de Noah Por ejemplo La peli de Lo mejor de mí ¿La has visto también? Sí Que es de Nicholas Sparks Es lo mismo O sea Siempre es lo mismo Esta mujer ya se ha casado Ha tenido muchachitos Y luego se reencuentra Con el hombre Que Por cierto En esa película Los actores De jóvenes Y los de mayores No tienen nada Son más viejos Son más viejos Los jóvenes Son más feos Los jóvenes Que los mayores Sí, sí Bueno chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Si queréis Que grabe más cosas con Judith Podéis decírmelo Porque nos encanta grabar juntas Y nos encanta Hacer cosas juntas Así que Nos podéis proponer Incluso Un día de verdad Te he cortado Lo siento Ojalá Un día En situ Y cantemos Y no sé Reaccionemos a cosas de verdad Así palpables Lo que os espera Chatos Lo que os espera Pues nada chicos Comentad también Si sois más del team Chuck Blair O Dan Serena Y dad el vídeo de Judith Que habrá subido El vídeo de crónicas vampíricas No os lo podéis perder Y suscribíos a su canal Lo he dicho antes en la intro Pero lo vuelvo a decir Judith Castilla Tendréis toda la información Aquí abajo Y nada Comentadnos cosas bonitas Que leamos los comentarios Y lloremos De amor Tóxico Tóxico Amor tóxico De Chuck Blair Pues nada chicos Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós